Antes esta era una ciudad de hombres, donde los hombres eran hombres y los niños eran hombres. Townsville necesita volver a sus raíces maroniles. Y si eso significa destruir este carnaval de hippies, así sea. Salvo que haya alguien aquí, lo bastante hombre, para impedírmelo. Ah, pasando. Esto por fin se pone interesante. Si buscas pelea servidora, puedes satisfacer tu necesidad de que te zurren. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no te vas a jugar con tus muñequitas, princesa? ¿Princesa? ¿Acabas de llamarme princesa? Escucha, princesa. ¡No! ¡No! ¡Me llames princesa! ¡Lanzas como una niña! ¡Nadie me llama princesa!